Mi parte, tengan la bienvenida a la yacta de Machu Picchu, ¿ya? Hoy día vamos a practicar un poquito de quechua. La palabra yacta significa ciudad. Si solo quieren hablar la palabra Machu Picchu, machu significa viejo y picchu montaña. La montaña vieja, ¿cuál sería? No la construcción, sino la propia montaña, miren ahí. Ese es el verdadero Machu Picchu. Estamos en la falda o la ladera de dicha montaña, ¿ya? Saber el nombre real o original y no dejar una escritura a nuestros ancestros. Pero todavía hablamos nuestro idioma quechua. Entonces, por eso damos esta información. Ciudad como yacta, amigos. Ya tienen que pronunciar también doble C. Picchu, Machu Picchu. Si solo van a hablar la palabra picchu, es la parte genital del hombre. Entonces, si dicen Machu Picchu, estarían diciendo pene viejo. Está mal dicho, ¿ya? Entonces, es Machu Picchu. En esa terminación, ¿sí? Doble C. Picchu. Como Picchu. Como Picchu. Sí, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Huayna Picchu. Huayna joven. Picchu montaña, como ya estamos mencionando. Entonces, habla de un complemento. Pero se harán preguntado ustedes, ¿por qué vivir en esta montaña, no? ¿Por qué aquí y no en cualquiera de las otras que vemos? La principal razón sería agua, signo vital primero. El Machu Picchu tiene un manantial. O sea, hasta el día de hoy el agua sigue corriendo en la ciudad. Ellos trabajaron una canalización. Entonces, no necesitaron del río, no necesitaron de las lluvias. Solo que hoy día vamos a ver el 20%. El 80% en la entrada hemos visto un hotel, los baños. Ellos lo utilizan, ¿ya? Segunda razón importante. El material para construir la ciudad. La piedra. La propia montaña era la pedrera, la cantera. Si se dan cuenta, ya miren cerca la vegetación. Se ve parte de ese material todavía. Si han conocido Cusco, Sacseguamán o Yantaytambo, la necesidad fue transportar piedras. Aquí la necesidad fue transportar tierra. Miren la geografía de las montañas. Es solo roca, sí. Entonces, la tierra Cusco fue traída del Valle Sagrado de los Incas. Cusco o Yantaytambo sería, ¿ya? Otro material importante que faltó sería la paja para el techo. Ese material crece a 3,500, 3,800 metros. Y aquí estamos 2,400, como mencioné. Entonces, las llamas eran un medio de transporte. Cargan 20, 25 kilos. Imaginen mil cabezas de llama en esa época, transportando tierra y paja. Pues, ¿cómo era la ciudad? Para tener una idea, miren, ¿sí? Oh, wow. Así que, mira, con sus techitos. Así. ¿Eran los techos de paja? Paja. ¿Por qué paja? Porque es un material termodinámico. En el día es fresco y en la noche mantiene la temperatura, sería, ¿ya? Solo que en la época inca lo tenían que cambiar cada 4 a 5 años. Ahora, lo que vemos es una réplica para tener una idea. ¿Por qué no se puede reconstruir en todos los espacios? Porque a muchas de esas viviendas, miren, le falta la caída de dos aguas. Las piedras, miren, solo son de manera cuadrada, rectangular. ¿Por qué? 400 años el lugar estuvo así, miren, abandonado, hecho una selva. Con el crecimiento, los árboles, las raíces, hicieron caer la estructura. No se puede reconstruir porque se perdería la historia y la originalidad. Son las piedras que han caído por completas, las han organizado dentro o fuera de las casas, sería. 70% es original y 30% es restauración, mantenimiento. ¿Por qué el 70% es original? Porque no llegaron los españoles. No vamos a hablar de ellos en esta ciudad, felizmente. Si no, verían allá iglesias, casas coloniales como es del Cusco y el Valle Sagrado. ¿Qué pasó en esa época? Tenían el sistema del messenger, o sea, los chasquis, esos grandes atletas. Entonces, traían información acerca de Pizarro. Sabían de la violación a sus mujeres, de las epidemias, la destrucción de sus templos. Entonces, por miedo y por protección, abandonaron, dejaron esta ciudad. Se calcula 1536. Cuando dejaron esta ciudad, se fueron detrás de esas montañas. Se llama el pueblo de Vilcabamba, el último refugio de los incas. Llegar a esa ciudad toma 10 días o 15 días de camino inca. Por el momento no hay transporte, no hay todavía movilidad, es todo trekking, aventura nada más. No es una ciudad como la que estamos viendo aquí, porque no tuvieron el tiempo y no tuvieron la mano de obra. Ahí resistieron 40 años más. Pero antes de dejar este lugar, pensaron en eliminar los accesos, los caminos de conexión. El camino real no era por la parte baja que han hecho, sino allá en lo alto de la montaña se ve, miren, el acceso o el final. Si ven aquella V en la montaña, esa es la famosa Puerta del Sol. Y hay una línea muy finita pegada a la montaña, si se dan cuenta. Ese es el famoso... 500 personas llegan por día por ese acceso. Los caminantes tienen que hacer una reserva con anticipación. De manera libre no está permitido. Entonces, cuando los incas dejaron esta ciudad, eliminaron esos accesos. Por eso quedó en el olvido 400 años que menciono. En 1911 llega el famoso ya norteamericano Jairan Bingham, pero llega por casualidad. Buscaba el Dorado, el Paititi, la ciudad de oro que muchos piensan. Entonces, él hacía un viaje de expedición por el río y justo descansó en la parte baja de esta montaña. Y se dio con la sorpresa que aquí habitaban dos familias locales. En el año 1902 habitaba la familia Richarte y la familia Álvarez. El problema de ellos era no saber su valor cultural, no tenían los recursos económicos. Y lamentablemente, cuando tú no das a conocer un lugar, no te consideras descubridor. Entonces, Jairan Bingham aprovechó ese momento, pidió ayuda a la Universidad de Yale, a la National Geographic. Y nuestro gobierno peruano dio el permiso, hizo la excavación del lugar y encontró más de 40 mil cosas. Cerámica, tejido, restos óseos, oro, plata. Todo eso no está en Perú, está en los Estados Unidos, en la colección privada, en la Universidad de Yale está. Bueno, entonces, en base a esa excavación, podemos hacer ahora una descripción de quiénes habitaban esta ciudad. Solo la high class, entonces, los Incas. Cuando digan la palabra Inca, es como un título. Ya, cuando quieran hablar del pueblo, guerreros, agricultores, textileros, etcétera, se mencionan los Quechuas. Ya, no, Incas. Es como hablar en otras culturas, ¿no?, de clases sociales. Entonces, faraones, egipcios, César, Roma. O sea, aquí eran Incas y Quechuas. Y como territorio que ocuparon seis países, Quito, Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, Río, Maule, Chile y Perú. El Tahuantinsuyo. De todo el Tahuantinsuyo, los Incas, en el caso de la gente adulta, era un lugar de retiro, un lugar de espiritualidad aquí. Y en el caso de la nueva generación, era como una universidad. Ya, entonces, hablaríamos que Cusco era la capital, Cusco, y la yacta de Machu Picchu sería como el Vaticano. Entonces, hoy día nosotros nos vamos a sentir así, Incas, privilegiados. ¿Ya? Ok.